Bueno, vamos a seguir recorriendo porque se pausó el teléfono. Vamos a seguir siguiendo a ver qué. Con permiso de visitar con el compañero de Mildmático. Aquí vamos a ir otra vez con los compañeros de aquí. Vamos a ver su colección de los compañeros. Aquí estamos viendo donde están ocupados, vamos a brincar. Aquí vemos también el que quiera comprar billetes aquí con el compañero. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, compañero? Llevele un mercado a sus órdenes. ¿Quiere decir algo a los compañeros numismáticos, a la gente que venga aquí a Pachuca? Claro. Bueno, esta es nuestra segunda muestra numismática. Hemos tenido bastante apoyo por parte de las autoridades para hacer este tipo de muestras. Es la segunda que hacemos aquí en Pachuca. Pues están cordialmente invitados. Cuando gusten, esperemos que nos den permiso para hacer otra muy pronto. Ya les avisaremos por las redes sociales o por su canal cuando sería. Ah, ok. Desde luego están cordialmente invitados. ¿Hasta qué nos vamos a ver el día de hoy aquí? Esta muestra inició el día de ayer a las 5 de la mañana y termina hoy a las 7 de la tarde aquí en el Centro Cultural del Perloque de Pachuca. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir viendo su colección. ¡Buenos órdenes, bienvenidos! Sí, y aquí también, mire, como les decía, aquí hay muchas cosas de coleccionar, muchos modos, muchos tipos. Aquí estamos viendo una carpeta de los billetes. La persona que junta monedas es numismático. La persona que colecciona monedas se llama Notapidia. Y aquí vemos uno cortado, recién salido de la casa de monedas, ¿no? Es una serie de billetes sin cortar. Sin cortar, al fin e interito. Billetes auténticos. Esa viene de la casa de San Luis Potosí, la casa de monedas. Actualmente se va a hacer otra casa en Guadalajara. Entonces quiero que vean aquel comentario.